Somos Dorkats, también nos conocen como Los Gatos. Somos distribuidores, fabricantes e instaladores de carpintería de madera. Somos una empresa familiar, que venimos de Iscar, un pueblo de Valladolid. Lo que pasa es que llevamos en Irizla ya 25 años. En el showroom encontramos dos exposiciones muy bien diferenciadas. En la planta baja le hemos dirigido más a proyectos más estándar, de calidades y de diseño actual, pero son productos que no requieren una fabricación a medida. En la planta superior es una exposición hecha con mucho mimo, porque la hemos dirigido a estos proyectos que te requieren una carpintería más a medida, como pueden ser las grandes villas de lujo que se construyen aquí o hoteles de mayor diseño. Hemos creado el showroom pensando específicamente o exclusivamente en los arquitectos, decoradores, project managers, constructores. La idea es que el cliente venga a verlo, que venga con su cliente, que muestre los productos que tenemos, sobre todo en la gama premium, en la planta de arriba, para que pueda proyectar y pueda reescribir dentro de sus proyectos y demás. En él lo que pretendemos es que se sienta como si estuviera en su casa.